Amigos míos, estamos a matar un novio aquí, ¿Aquí a dónde? Aventuras con Marlene Ya, aventuras con Marlene ya Y extrañándolos muchísimo allí, ¿verdad? Me cansé ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? A ver, ruedecito Esto es uno de los trabajadores, mi amiga Chol ¿Usted no sabe lo que está viendo en mente que viniera usted? Bien, bien, buena rupita ¿Qué estaba diciendo? Que te amo mucho, que te adoro mucho Que eres un hombre de mi vida Que eres un hombre de mi vida Se echa de ver cuando anda dinero uno Sí Se echa de ver cuando anda dinero uno ¿Y por qué anda acá, Chucha, pues, Henry? Le quiero agradecer ahí a este ¿Cómo se llama? Al camarada Mira el teletui A nuestro camarada ¿Cómo se llama? Carlos Tevez Él fue el que le puse No, él me mandó ahí una bendición Él me entregó con mis tres huesos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a Dios Gracias a Dios a los padres No entiendo No entiendo ¿No? ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál está eso, Matos? ¿Sabes lo que no compraron? El sacabocado ¿Sacabocado? Sí ¿Eso? ¿Saca el bocado de la boca cuando estás comiendo? ¡Ja, ja, ja! Es que no deje volar ese mismo volado ¿Lo pasa, por ejemplo? No, no No lo pasa No Estos son los ames trabajadores ¡Ja, ja, ja! Pues sí, madre ¿Usted me dejó sola aquí? Pues sí Sí, sí, para que vayan a la gente dentro de la barra Por eso Sí Ahí van, ahí por loco Ya, ya, ya A los remates Te dejo, ¿no? Pues muchísimas gracias por el apoyo Por todas las personas que han estado ahí Por WhatsApp, dándome ánimo ¿Y ya estuvo? ¿Ya puedes subir? Sí Ya ¿A dónde? Porque sí Estoy muy contenta, la verdad Porque es muy importante también compartir con ustedes ahí, ¿verdad? Aparte de que toda la semana, ¿verdad? De pasadurinos bombadas me sirvió bastante también como para hacer mis fotos personales también Que a veces uno por otro me imagino de que da chance de hacer los otros Y pues la verdad siento de que a mí me se pasa No, mucha falta Es como un pasatiempo, sí, también, va Y pues este... Los videos que hemos... Bueno, no quiero estar grabando por lo que me estaba grabando en el teléfono de gente Es directamente ahí he estado pasando mi tiempo, ¿verdad? Yo Y ya hoy, que gracias a Dios, ya se puede... ¿Dónde puede decir cuadrado? Por eso estoy haciendo el primer día ¿Entiendes? ¿Por qué? Y este, como usted puede ver, está aquí trabajando en esto ¿Y trae para tres metros el volado? Sí Para tres metros, ¿uncuentamente? Gracias a mí este... Tuve la oportunidad de poder la acomodar también, ¿verdad? Ajá Porque la perra ha estado bonita, bendito Dios Ay, sí Es buena de bien bonita Ay, sí Me imagino que les trae muchas cosas que contar a los editores La verdad que sí, porque hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Muchas cosas... Es principalmente el nombre tan guapo que viene aquí ¡Chulo la cara! Ja, ja, ja ¡Ay, qué cursi! ¿Sí? Demonios con el café Necesito unos limones con el café Viene quemado usted, rubesito No te digo que mi papá le dijo ayer que no, y Betuca seguro que se quedó esperando la palabra también, tampoco fue. No, es de Anderson. Pues si, entonces. Dale, vos pagate. Este hombre vuelve a calabiusa ya, mire, puro esqueleto andante. Igualito. ¡Cállese! 5 pesos, le estoy pagando a 7 dólares, a 7.50 el día. Los dos mediodías. O sea, un día completo. Y yo llego como a las 8 y media. Ah, pues si. Le pegó la comida. Ah, pues bien. Ya estoy, ya hablemos de eso. Estábamos listos para ver el partido a la 12. Si, hay que ver como Messi va a llegar. Si. Le voy a darle ya. Le voy a darle ya. Si. Le voy a darle ya. Le voy a darle ya. Si. Vaya, ahorita voy a matar. Va matado, por ejemplo. Va matado a su pobre hombre, mami. Va matado a su pobre hombre, mami. Va matado, morí. Como una vez al año el trabajo. Me voy a ir. Rubino, hasta más. Este. No hay. Mira, ahí está el abuelito de la Jessy. Hasta mi abuelo, eh. Pues como, fíjense que ese señor es bien trabajador. Y fíjense que la verdad, está pidiendo pedir trabajo allí donde es este. Allí donde él, el Fogial. 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 Y pues, quizás por la edad de él ya no le quieren dar trabajo, ¿verdad? Entonces yo hago lo que puedo, ¿verdad? Y aquí nos está ayudando ahorita el viejito. Para ver si este, adoro. Y también lo quiero poner a que nos haga unos banquitos ahí de cemento también. Que ya anoche estuvimos comentando ahí. ¿A dónde? Allí, para que la gente se siente. Pero la de adentro. Ah, la de adentro. Y allá también, al otro lado. Para cuando la gente está esperando, se sienta. Ajá. Entonces, y este, y el viejito, bien inteligente. Dieron que viene. Sí. Y el trabajador, y él puede hacer. Él es, él es mi ruso, muy viejito. Ah, él puede. La cajería, puede la electricidad, puede de todo. De todo, ¿no? Y lo que no puede, lo inventa. Si se puede contratarlo por ahí, pues se lo voy a agradecer muchísimo, muchísimo. Y pues ahí está él, listo, más listo y más puesto que un calcetín. Así es. Así es de que yo lo voy a bajar, porque le voy a dar la limonada. Pues, si volvemos. Así es de que ahí está el don Rufino, el viejito, para que ustedes puedan contratarlo ahí. Rufino, si alguien quisiera contratarlo a usted, ¿a qué número se puede comunicar? Al mío. Al mío, directamente. Que el suyo casi no le da señal aquí, ¿verdad? No es poco. Es que porque la marca del, ¿cómo se llama? Del teléfono, de la compañía, casi no le da a usted, debería de cambiarse directamente a claro. Y pues vaya, entonces ahí se pueden comunicar conmigo para cualquier trabajo que quieran que el viejito les haga. Ahí se pueden comunicar al 69560708. Así es de que, bueno, gracias, de verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes aquí de nosotros. Y pues aquí, viendo el trabajo, después les voy a mostrar cómo queda todo el trabajo que vamos a hacer el día de hoy acá. Y pues muchas gracias a todos ustedes por siempre estarnos acompañando ahí. Y me voy a ir porque el hombre viene quemado. Así es de que, fíjate que igual termine quemado. A ver. Así es de que mejor me voy, voy a ir a ver si le puedo hacer una azul limonadita al hombre. Vaya, y así creo yo que nos vamos a despedir de este vídeo. Que ahí tengo, miren todo esto, tortado todo. Hice 35 platas de comida para llevarlo. Y pues, ustedes saben de qué, bueno, así como el día de hoy de que me toca más el movimiento más pesado, es que la muchacha viene a ayudarme. Y pues, ya se, casi se va. Así es de que, nos vamos a ir despidiendo de este vídeo. Y pues, muchas gracias por acompañarme siempre. Y de verdad, de todo corazón tengo muchas cosas que contarles. Y pues, va a ser el primer vídeo que vamos a subir después de 8 días de no subir vídeo. Así es de que, castigo cumplido. Así es de que vamos a irnos despidiendo y vamos a ver de qué maneras podemos contarles material, contenido para que no se me aburran. Y pues, yo, feliz de la vida de contarles cosas que quiero contarles. Y pues, porque a uno le pasan cosas y, pues la verdad, uno quisiera decirlo, va. Pero a la misma vez, uno mejor se contiene para no ofender a nadie ni que tampoco la gente esté diciendo, ¿verdad? Ah, por cierto, aclarando la aclaración de la redundancia, va. Ahí estaba viendo los comentarios en el vídeo de la Pepa. Diciendo de que este, eso era asqueroso, cochino, lo de la sangre, va. Y pues, la verdad, yo no lo veo ni asqueroso ni cochino. Porque la verdad, es este, el mismo juguito que ellas echan cuando ya se lavan y se empaquetan. Ese mismo juguito es el que mantiene fresco el producto. Así, para mi verba. Pero, a mí me gusta. La verdad que yo siempre, cuando es carne así, que es este, que yo la traigo del súper, yo no la lavo, ¿no? Que simplemente así la hago y yo siento que queda más rica. Y cuando yo traigo carne ahí y la he lavado, yo siento que el sabor no es el mismo. Así de que ahí está, bueno, cada quien, ¿verdad? Sabe su cocina, su comida, su forma de cocinar y cada quien sabe cómo se comen sus alimentos, ¿verdad? Así de que, bueno, yo sí me los como así. Así de que muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.